Estoy haciendo el fanchic, parece que Delphi está transmitiendo la prueba por streaming. Increíble, Benicio es uno de los nuevos integrantes de los Red Sharks. ¿No te puedo creer? ¿Regresó Benicio? Ay no, ese chavo solamente nos va a traer puros problemas, en serio. Cuando pienso que nada puede ser peor, llegan más y más y más malas noticias. Me preocupa muchísimo el futuro del roller.